Cana de la Rosa Yo me he paseado Por lo bueno y por lo malo Y de este mundo He pasado a sus placeres Y en los amores Que te digo mil quereres Hasta que un día Te encontré y me desgracié Oye mi, ¿vueles? No lo niegues Y a nuestro amor La corriente se lo llevo Yo me creía Que era grande entre los grandes Y me sentía Que era la divina garza Y me creía Que nadie me merecía Hasta que un día Te encontré y me desgracié Te encontré y me desgracié Te encontré y me desgracié